Los candidatos socialistas visitaron esta tarde la carpa que han instalado en la calle del Paseo. El número 2 de la candidatura del PSOE al Congreso, Alberto Fidalgo, valoró el debate de ayer entre Rajoy Zapatero. Yo pienso que los ciudadanos tuvieron la ocasión de ver, hoy es un presidente que fichó propuestas, un presidente que trazó claramente cuál es el proyecto que está desenvolviendo el país, y cuál es la continuación de ese proyecto, por eso pedió cuatro años más de confianza, con muchas propuestas, como digo, propuestas que consolidan no solo lo que se está haciendo, sino que marcan un horizonte muy optimista y además muy ambicioso por nuestro país. El número 2 de la candidatura socialista quiso defender el ourensanismo de Elena Espinoza, cabeza de lista de la candidatura socialista. Que él estudió y vivió como muchos de nosotros aquí, y que como muchos también ourensanos, pues tuvo que buscarse a vida a Ciudad de Orense. Moitos casos, debido precisamente a esas actitudes del Partido Popular, que tuveron esta provincia siempre en una situación de migración, pues como digo, me parece un muy poco bagaje pon argumentario de una campaña, se se todo argumentario, pues bueno, benvido, sí, a ciudadanía que tenga respuesta y a sudgar por el clima de acollimiento que fai a nuestras propuestas, e incluso pues ahora que estamos xan a fase de entregarlle as papeletas de voto, pues a verdad a ciudadanos teñen o muy claro que non fixo nada por esta provincia durante moitísimos anos que o Partido Popular. Unha empresa puxante, sólida, respetuosa, innovadora, sensible, galega, copasa.